El siguiente video es patrocinado por WhoKeys, los mejores precios para licencias originales de Windows y Office y con el código PROFE escrito en mayúsculas, obtendrás un 25% de descuento. Realizas el pago con el método que tú quieras, esta serial te servirá para un computador ID por vida, finalmente licencias genuinas cuya activación es muy rápida y sencilla. Y por la serial que ellos te entregan, podrás actualizar tu Windows 10 a Windows 11 totalmente legal y gratuito, e incluso puedes comprobar si tu computador quedó activado de manera permanente. Para saber cómo hacer todo esto en el paso a paso, te dejo un tutorial en la descripción de este video. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Acá, el profe Juan Antonio, desde Arica, Chile. Te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida al noticiero del profe, tu noticiero del Yelbreak. Sin duda, todo lo que ha sido el lanzamiento de Trollstore ha revolucionado a la comunidad del Yelbreak porque es algo muy bueno, el cual OPA334 nos ha traído. Por esto que nos permite estar instalando aplicaciones tal como nos muestra acá, pronto lo vamos a estar realizando de forma permanente hasta iOS 15.5.4. ¿Y por qué menciona esa versión en particular? Bueno, porque es equivalente a 15.4.1. Es decir, que pronto va a estar cubriendo a cada una de estas versiones de iOS. Al menos en esta fase inicial para todos los dispositivos llega hasta 15.1.1, pero nos dice también que va a añadir un soporte adicional. ¿Cuándo? Bueno, cuando Fugu 15, este Yelbreak, se ha liberado. Y como hay algunos que no quieren estar esperando un mes más para hacerlo hasta 15.5 Beta 4, ya hay una forma que ha sido liberada para todos los dispositivos que son vulnerables con el exploit del Checkmate. Eso quiere decir, desde el iPhone X, desde el iPhone X, 8, 7 hacia abajo, también se podría estar realizando en estas versiones de iOS. Ellos compartieron ahí el tutorial. Se necesita un Linux, ¿de acuerdo? O un Mac para poder estar realizando. No es tan sencillo como el tutorial que se compartió, pero si quieres ver cómo se realiza, dímelo acá en los comentarios. Y toda esta liberación de Trollstore trajo más buenas noticias. La siguiente viene de parte de este Tweet Leguismo, el cual te permite estar sincronizando tu Apple Watch con tu teléfono sin que tengas que estar actualizando la versión de iOS de tu teléfono. De hecho, tenemos la confirmación ahí en el Discord de parte del Unotech, el cual estuvo diciendo que se va a venir. De hecho, la gran noticia vino con Trollstore 1.0.7, que esto iba a permitir tener definitivamente lo que es Leguismo ya con nosotros, aunque él estuvo aclarando de que no le estén preguntando la fecha de liberación. Simplemente cuando esté listo, él lo va a estar haciendo. Pero ya con toda esta confirmación, vemos que está muy cerca la posibilidad de tener Leguismo entre nosotros. Y la siguiente buena noticia viene de parte de Watusi Sin Gailbreak. Y vemos acá que es Ayan Pazin. Este desarrollador, también conocido como Noobari, estuvo trabajando codo a codo con Opa334 y con el mismísimo Fawatrahev, el creador de Watusi. Y estuvo compartiendo la IPA de Watusi, donde ya el respaldo de los chats para poder estarlo recuperando va a estar funcionando. Y sí, las notificaciones push al fin están funcionando sin Gailbreak. Ahora sí, nos vamos a poner a hablar de iOS 16. Ay, la cosa se pone bastante buena. Bueno, Apple en una de sus betas estuvo liberando el modo cerrado, este blindaje que estableció con el Lockdown Mode, el cual muestra acá de que una vez que este está activado prácticamente todo lo que son las aplicaciones, las páginas web y todo lo que tenga ahí que ver con la seguridad en el sistema operativo de iOS 16, que ahí cerrado, blindado, es impenetrable. No hay forma de estar ingresando al punto de que Jake James, uno de los integrantes del equipo de Uncover, estuvo diciendo, oh, ¿qué es lo que queremos nosotros? Más libertad. ¿Y qué es lo que nos da Apple? Un modo cerrado que es prácticamente invencible. De hecho, Apple tiene tanta confianza en este modo que está ofreciendo una recompensa de 2 millones de dólares a los hackers que se atrevan a estar, o mejor dicho, que logren estar vulnerando, venciendo, derribando todo lo que es este modo Lockdown. Así que ya te podrás imaginar lo sabio que es estar esperando el jailbreak en iOS 16 con toda la seguridad que está implementando Apple. Y bueno, ya hay algunos desarrolladores que han intentado meter mano y tenemos acá a Jan Favelle, el cual muestra de que Apple, obviamente en comparación con versiones de iOS anteriores, ha ido cambiando cosas en su interior, que ha roto varios sistemas que ellos ya tenían trabajando en el pasado. También tenemos acá a Tung Wuyen Huang, el cual también estuvo mostrando de que las cosas allí en iOS 16 ya no son como antes. Apple estuvo cambiando mucho más en su interior, blindándolo muchísimo más, haciéndolo cada vez más difícil realizar el jailbreak. Pero como dice el dicho, que siempre hay una luz al final del túnel, mientras exista iOS, va a existir el jailbreak. Hay otro desarrollador que ha tenido un poco más de éxito, el cual es Giovanni, el que ha estado compartiendo sus avances desde la primera beta de iOS 16. Vemos que ya consiguió todo lo que es el TFP0, que es una de las piezas importantes para poder estar armando el jailbreak en una versión de iOS. Ahora, no todo lo que brilla es oro, porque de parte de Giovanni le estuvo diciendo que solamente lo que compartió es un reporte informativo. No va a dar más detalles de cómo ha ido progresando toda su investigación. Dice que no está interesado en estar creando un jailbreak ni estar haciendo público. Todo lo que acaba de compartir simplemente lo va a mantener privado. Pero esto cambió, porque esto estuvo diciendo él, fíjate ahí la fecha, y ahí en las primeras betas de iOS 16. Luego estuvo mostrando de que en la beta 7, todo el TFP0 que él había conseguido, todavía seguía funcionando, pero que ya en la beta 8 las cosas cambiaron. Apple las estuvo parcheando, luego cambió al parecer. Su forma de pensar dice que probablemente lo va a estar liberando ahora. Obviamente se lo va a estar reportando a Apple para ver si puede estar recibiendo alguna ganancia de aquello con todo el tiempo que él invirtió en su conocimiento y ver si luego lo hace público. Y eso luego nos sirve para estar llegando mucho más lejos en iOS 16. Y sobre esto mismo de iOS 16, bueno, me remonto un poco simplemente citando lo que fue el directo que se realizó la semana pasada. Recuerden que apareció esta actualización de iOS 12.5.6. El contenido de seguridad que revisamos ahí en el directo se muestra que se estuvo parchando. Es un error bastante grave ahí en el Safari a través del WebKit para estar accediendo ahí con un clic. Vemos esta vulnerabilidad, la 32893. Acuérdate de ese número, porque días antes cuando Apple liberó la actualización de 15.6.1, también el contenido de seguridad estaba allí, la 32893. ¿Y qué tiene que ver todo esto con iOS 16? Bueno, tienes que conocer a este grupo de seguridad informática que se llama Intelexa. Son un poco más de seguridad informática. Estos son hackers que unas personas pueden estar contratando. Bueno, cuando digo personas, me refiero más bien a gobiernos, por ejemplo. Ellos mismos tienen ahí en su página web una descripción de todos los servicios que ofrecen, tanto en Android como en iOS. Y también muestran ahí la tarifa. No es menor. 8 millones de euros. ¡Wow! Es demasiado dinero lo que ellos cobran para poder estar allí entregando sus servicios. Y sobre este mismo equipo apareció una noticia muy importante. Fíjate acá el nombre de usuario. ODM, dejémoslo, porque el resto ya es prácticamente impronunciable. Este usuario dice que durante un tiempo fue contratado por esta compañía y le estuvo robando todo lo que es este código que ellos utilizan, cuyo servicio vale esos 8 millones de dólares. Bueno, él mismo se estuvo contactando a través de un foro ahí oculto en la Deep Web en la cual muestra de que efectivamente esta vulnerabilidad es del tipo 0-day. Que Apple, si bien la estuvo parcheando la 32893, el código todavía ya dando vueltas. No hay que estar esperando son 90 días a que sea liberado o a que nunca sea liberado. Él ya lo está ofreciendo. Pero obviamente un precio un poco menor, un poco, 2 millones y medio de dólares en lo cual él lo está vendiendo. Entonces, como los días que Apple estuvo lanzando estas actualizaciones todavía estaban vigentes, las betas, y todavía no están, de iOS 16, es que vemos que todavía se puede conseguir esto en esta última versión de iOS. Con todo esto que Apple estuvo mostrando del modo lockdown y que mismo ellos se jactan de que, uy, ofrecemos 2 millones de dólares al que lo pueda estar vulnerando, yo diría en este momento, como siempre se ha dicho, que bloquee las actualizaciones automáticas de iOS y ni se te ocurra estar subiendo iOS 16 para estar esperando el jailbreak, es una muy mala decisión al día de hoy. Y a lo mejor tú piensas que una mala decisión es seguir esperando un jailbreak en iOS 15. ¿Acaso nos estafaron? Bueno, fue parte de la conversación que tuvimos junto con Alejandro en el podcast del fin de semana pasado, así que no te vayas a perder esa conversación y cualquier otra novedad o cuando el jailbreak ya sea liberado, tú ya sabes que el tutorial te lo voy a estar compartiendo en este canal porque subo contenido relacionado con esto mismo todas las semanas. Así que sería todo eso por esta ocasión. Se despide ahora el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Te espero esta semana con otro video. Chao, chao. 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 Gracias.